Amanece ya, vámonos al mar. Amanece ya, vámonos al mar. Amanece ya, vámonos al mar. La luna está soñando, como un pez de cristal, y el viento suspirando, entre espumas y sal, y descalorita vamos al mar, quiero tus labios frescos besar, descalorita vamos al mar, sobre las olas quiero soñar, que suene la cumbia.